...en esos titulares de prensa que ilustran la victoria hoy del Real Betis-Balompié ante el Getafe en el Colisión. ¿Me permite, Juan, ponerte una última imagen que no tiene nada que ver con el partido, pero sí con el día del Betis? Sí, sí, por favor. Bueno, pues, dale, Pablo. Jesús Botello. Imagen para el recuerdo. Muy buena. Aquí está Jesús Botello, uno de sus primeros programas. Con barbita, con pelo, con gafas. Ha cambiado. Ha cambiado todo, ¿eh? Ahí lo tenemos, ¿sí? Es para poner a esa banda sonora de cómo hemos cambiado, ¿eh? Presunto implicado. Con el tiempo. A ver si cuando regrese de allá viene... Bueno, es una aventura impresionante, el querido Botello. Esta imagen con la que hemos querido sorprender a Jesús Botello, que es un inicio aquí en la tele del club, es porque se nos marcha. Se va a una aventura, creo que fascinante y que le va a encantar, profe, y que quiero que sepas que las puertas que es tu casa van a seguir abiertas. Seguiremos contando contigo en la distancia, pero creo que abandonas el país por un tiempo para nuevos horizontes y, bueno, te queremos dar estas sorpresas y, sobre todo, desearte lo mejor, Botello. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ha llovido algo desde entonces, ¿no? Hace siete años que empezamos y la verdad que disfrutando cada día, recibiendo muchísimo cariño, que es al final lo que uno siente, intentando darlo también de igual manera con todos vosotros, con todos los béticos que están al otro lado. Y, por supuesto, seguimos en las colaboraciones. El informe Botello no se pierde semana tras semana. Así que, la verdad, muy ilusionado, con ganas de seguir aprendiendo, de seguir mejorando. Y el scouting deportivo tiene mucho que decir y ojalá, seguro, pueda volver con una sonrisa y compartirla con vosotros. Ha sido un placer, Botello. Diremos a que hay un oficial en la sala, te seguiremos en la distancia. Insisto, colaborarás con nosotros, pero que te deseamos lo mejor. Gracias por todo, amigo. Muchas gracias, amigo. Un placer. Jesús Botello, que, insisto, se nos va a aventuras importantes, va a cruzar el charco, pero lo mantendremos, lo tendremos ahí, como siempre, muy pendiente de todo. ¿Algo más, Isidro Díaz, que nos vamos, que se acaba el día del Betis?